Lección 1. El dilema de la decoración. Hola, Anna. ¿Encontraste alguna opción asequible para cortinas y lámparas que necesitemos? Claro que sí, Ion. Creo que he encontrado algunas buenas opciones que no arruinarán el banco. Fantástico. Me emociona ver lo que se te ocurre. ¿Dónde acabaste buscando? Bueno, empecé en algunas tiendas locales para el hogar, pero luego también eché un vistazo a algunas tiendas en línea. Un movimiento inteligente. Las tiendas online suelen tener una selección más amplia a mejores precios. Exactamente. Encontré unas cortinas opacas muy bonitas que eran sorprendentemente baratas. Oh, cortinas opacas, perfectas para mantener la habitación bonita y oscura. ¿Qué pasa con las lámparas? Para las luces, encontré unas lámparas colgantes elegantes y modernas que quedarían muy bien en el comedor. Impresionante. Eso realmente unirá todo el espacio. ¿Te las arreglaste para mantenerte dentro del presupuesto? Lo hice. Las cortinas eran muy asequibles y las luces colgantes eran una ganga. Excelente. Me alivia mucho no tener que derrochar. Decorar puede resultar muy caro. Lo sé. Cuéntamelo. Pero creo que hemos encontrado el equilibrio perfecto entre calidad y coste. Estoy de acuerdo. Esto va a quedar muy bien. Me muero por tenerlo todo preparado. Yo tampoco. Ya me imagino lo acogedor y acogedor que se sentirá el espacio. Por supuesto. Va a ser una transformación total. Buen trabajo, mi compañera de diseño de interiores. Oh, gracias. Estoy feliz de que hayamos podido encontrar opciones tan buenas sin gastar mucho dinero. No podría haberlo hecho sin ti. Ahora vayamos de compras y hagamos que este lugar luzca fabuloso. Lección 2. Conversación nutritiva. Buenos días. Anna. Estaba leyendo sobre algunos cultivos interesantes que podrían ayudar a conservar los alimentos. Oh, ¿en serio? ¿Qué descubriste? Siempre estoy ansioso por aprender sobre la agricultura sostenible. Bueno, ¿sabías que los cacahuetes y las batatas son bastante versátiles cuando se trata de conservar los alimentos? Fascinante. No tenía ni idea. ¿Qué hace que esos cultivos sean tan buenos para la conservación de los alimentos? Los cacahuetes tienen un alto contenido de grasas saludables que actúan como conservantes naturales y las batatas están repletas de antioxidantes. Vaya, qué ingenioso. Puedo ver cómo esos nutrientes ayudarían a mantener los alimentos frescos durante más tiempo. Exactamente. Además, ambos son relativamente fáciles de cultivar y almacenar, lo cual es una gran ventaja. Definitivamente, esa accesibilidad es clave para que la conservación de los alimentos sea más factible. Absolutamente. ¿Alguna vez has intentado cultivar cacahuetes o batatas tú mismo? No, pero me encantaría intentarlo. Parece una excelente manera de tener una fuente confiable de alimentos en conserva. Creo que deberías ir a por ello. Apuesto a que tendrías un verdadero don para ello. Bueno, con tu apoyo, puede que tenga que intentarlo. ¿Cuál es el mejor lugar para empezar? Puedo enviarle algunos recursos sobre cómo plantar y cuidar esos cultivos. En realidad no es demasiado complicado. Sería increíble, gracias. Tengo muchas ganas de sumergirme y aprender más. Maravilloso. Me alegra poder despertar su interés en estos cultivos súper nutritivos y respetuosos con los conservantes. Yo también. Este es exactamente el tipo de información que me encanta aprender. Gracias por compartir tus conocimientos. En cualquier momento, me muero por saber cómo van tus esfuerzos con cacahuetes y batatas. Lección 3. Historia de dos ciudades. Vaya, Anna, ¿has estado alguna vez en la ciudad de Nueva York? He oído que es bastante sorprendente. En realidad, prefiero vivir en Chicago. Hay algo especial en esta ciudad, ¿sabes? Oh, ¿en serio? ¿Qué es lo que te gusta tanto de Chicago? Tengo curiosidad por escuchar tu opinión. Bueno, para empezar, la arquitectura aquí es absolutamente impresionante. La mezcla de rascacielos modernos y edificios históricos es ampliamente impresionante. Vaya, eso suena muy guay. Siempre quise ver la famosa escultura Claude Gatte en Millennium Park. Oh, sí, de vean. Es un hito tan divertido e icónico. La ciudad también tiene muchos espacios verdes geniales. Eso es impresionante. Apuesto a que la orilla del lago es preciosa. Nueva York está bastante urbanizada, así que sería bueno tener más naturaleza a su alrededor. Exactamente. Y la escena gastronómica aquí es de otro mundo. Puedes encontrar literalmente cualquier tipo de cocina que desees. Esa es una gran ventaja. Me encanta probar nuevos restaurantes y experimentar diferentes sabores culturales. Seguro. Y la gente de Chicago es muy amable y acogedora. Tiene un ambiente comunitario tan vibrante. Mmm, eso suena muy atractivo. Tal vez necesite planificar un viaje para ver la ciudad del viento por mí mismo. Definitivamente deberías. Creo que te enamorarías de él. Hay algo especial en este lugar. Muy bien. Definitivamente has despertado mi interés. Seguro que Chicago está ascendiendo en mi lista de viajes. Maravilloso. Estaré encantado de enseñarte los alrededores si logras venir aquí. Hay mucho por explorar. Parece un plan. Tendré que pedirte los detalles y empezar a planificar mi aventura en Chicago. Lección 4. Bromas de ratón de biblioteca. Hola, Anna. Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo has estado? Vas bien, John. He estado ocupado terminando un libro nuevo. Oh, ¿un libro nuevo? ¿De qué se trata? Siempre estoy buscando buenas recomendaciones de lectura. Es una fascinante novela de ficción histórica sobre la época del Renacimiento. No podía dejarlo. Interesante. Me encanta una buena historia de ficción histórica. ¿Qué te llevó a ese género? El Renacimiento me parece un periodo histórico tan cautivador. El arte, la innovación, la intriga, todo es tan convincente. Estoy de acuerdo. Es una época fascinante. ¿Has leído algún otro libro ambientado en esa época? Sí, unos pocos. Pero este último realmente se destacó por sus personajes vívidos y su narración inmersiva. Muy bien. Tendré que comprobarlo entonces. Siempre estoy buscando nuevos libros para añadir a mi lista de lectura. Definitivamente deberías. Avísame si quieres que te lo prestes cuando termine. Estaré encantado de hacérselo llegar. Sería genial. Gracias. Tengo ganas de algo atractivo y que haga reflexionar. Perfecto. Creo que lo disfrutarás mucho. Házmelo saber cuando estés listo para leerlo. Lo haré. Agradezco que pienses en mí. Ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que nos pusimos al día con los libros. De acuerdo. Pronto tendremos que hacer tiempo para más debates literarios. Absolutamente. Extraño nuestras pequeñas reuniones en el club de lectura. Deberíamos revivir eso. Sí, hagámoslo. Será fantástico volver a esa rutina. Parece un plan. No puedo esperar. Lección 5. Cuerga de compras. Hola, Anna. Estoy a punto de irme de compras. ¿Quieres unirte? Absolutamente. Me vendría bien un poco de terapia de compras. ¿Qué hay en la agenda? Bueno, necesito abastecerme de algunos artículos de primera necesidad. Ya sabes, los artículos domésticos habituales y demás. Suena bien. También estoy buscando algunos atuendos nuevos. Será divertido navegar juntos. Definitivamente. Siempre disfruto de tenerte conmigo. Tienes un gran estilo. Oh, gracias. También me vendría bien tu opinión. A veces me quedo atrapado en un lío con mi armario. No hay problema en absoluto. Me complace ofrecer una nueva perspectiva. ¿Vamos a salir entonces? Vamos a hacerlo. Estoy lista cuando tú lo estés. Lidera el camino, compañero de compras. Excelente. Me imagino un viaje productivo pero agradable. Es hora de ir a las tiendas. No podría estar más de acuerdo. Ha pasado demasiado tiempo desde que hicimos esto. He perdido nuestras citas de compras. Yo también. Tendremos que hacerlo más regular. Venta minorista y reconexión. ¿Qué podría ser mejor? Exactamente la combinación perfecta. Muy bien. ¿Empezamos? Absolutamente. Estoy justo detrás de ti. Que comience el espectáculo de compras. Perfecta. No puedo esperar. Va a ser un gran día. Lección 6. Descubriendo nuevos pasatiempos. Buenos días, Anna. He oído que últimamente te has dedicado a un nuevo pasatiempo. Cuéntame más sobre ello. Es tan emocionante, Ion. He empezado a aprender a tejer y me encanta. Tejer, ¿no? Es un pasatiempo bastante singular. ¿Qué te hizo decidirte por eso? ¿Qué te hizo decidirte por eso? Bueno, me aburría un poco mi rutina habitual, así que quería probar algo nuevo. Eso es genial. Siempre es bueno cambiar las cosas y encontrar nuevos intereses. Exactamente. Y lo mejor es que tejer es una actividad muy relajante y gratificante. Me lo puedo imaginar. Hay algo terapéutico en trabajar con las manos de esa manera. Definitivamente. Me parece una forma muy agradable de relajarse después de un largo día. Eso es impresionante. Me alegro de que hayas encontrado algo que funcione para ti. Yo también. Y lo mejor es que cualquiera puede aprender a tejer. Es un pasatiempo muy accesible. Eso es muy guay. Quizá alguna vez tenga que intentarlo yo mismo. Definitivamente deberías. Estaré encantado de enseñarte lo básico. Es más fácil de lo que parece. Puede que acepte que lo hagas. Podría ser justo lo que necesito un nuevo pasatiempo. ¡Maravilloso! Creo que lo disfrutarías mucho. Podemos hacer que sea una pequeña actividad de unión. Parece un plan. Lo espero con ansias. Tejiendo con mi buena amiga Anna. Yo también. Va a ser muy divertido. Me muero de ganas de que empieces. Muy bien. Hagámoslo. Es hora de embarcarse en una nueva aventura como pasatiempo. Lección 7. Planeando unas vacaciones. Hola, Anna. Estoy intentando planificar unas vacaciones y me vendría bien tu opinión. ¿Tienes algún consejo? Claro. Estaré encantado de ayudarte. ¿A dónde piensas ir? Bueno. Estaba pensando en viajar a Europa, pero no estoy seguro de dónde exactamente. ¿Alguna sugerencia? Europa es una gran elección. Hay muchos destinos increíbles. ¿Has pensado en una región o un país específico que te gustaría explorar? La verdad es que no. Estoy abierto a cualquier cosa. Solo quiero asegurarme de no intentar meter demasiado, ¿sabes? Es un buen argumento. Intentar ver demasiados lugares en poco tiempo puede resultar agotador. ¿Quizás un viaje de una semana sería un buen punto de partida? Sí. Creo que una semana debería ser suficiente para cubrir los principales momentos sin prisas. De acuerdo. Con una semana, recomendaría centrarse en uno o dos países, tal vez en algún lugar como Francia, Italia o Alemania y Austria. Hmm. Esas parecen buenas opciones. ¿Qué tipo de cosas debo asegurarme de ver y hacer en un viaje de una semana por Europa? Bueno. Querrás visitar los lugares de interés y atracciones culturales imperdibles, como museos, sitios históricos y lugares famosos. Eso tiene sentido. ¿Qué pasa con la logística? ¿Dónde debo alojarme? ¿Cómo debo desplazarme? Durante una semana, te sugiero que te quedes en una o dos ciudades céntricas y hagas excursiones de un día desde allí. Además, una combinación de trenes y vuelos puede funcionar bien para viajar de un país a otro. Vale. Eso es muy útil. Empiezo a hacerme una mejor idea de cómo estructurar este viaje. Fantástico. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras continúas con la planificación. Me complace brindarle más consejos. Lo haré. Muchas gracias por tu consejo. Esto me está dando un excelente punto de partida. Lección 8. Renovar el lugar de trabajo. Buenos días, Anna. Quería saber tu opinión sobre cómo podríamos mejorar las cosas en la oficina. Soy todo oídos, así que por favor dime qué ideas tienes. Buenos días, Guión. Es una gran pregunta. De hecho, he estado pensando en algunas maneras en las que podríamos renovar el lugar de trabajo y hacerlo más eficiente y agradable. Genial. Tengo mucha curiosidad por escuchar tus sugerencias. ¿Qué tipo de mejoras tienes en mente? Bueno, para empezar, creo que nos vendrían bien algunas actualizaciones en el espacio de trabajo físico. Quizás una nueva capa de pintura, algunos muebles nuevos y una mejor iluminación. Mmm, ese es un buen argumento. La oficina empieza a parecer un poco monótona y anticuada. ¿Qué más crees que podría mejorarse? También creo que podríamos beneficiarnos de algunas actividades de formación de equipos. Cosas como salidas grupales, talleres o incluso eventos sociales regulares. Oh, es una idea fantástica. Reunir al equipo en un entorno más informal realmente podría aumentar la moral y la colaboración. Exactamente. Y en ese sentido, creo que podríamos hacer un mejor trabajo a la hora de fomentar la comunicación abierta y la retroalimentación. Definitivamente. Es muy importante tener un entorno en el que las personas se sientan cómodas compartiendo ideas e inquietudes. Absolutamente. ¿Quizás podríamos establecer registros individuales regulares o un buzón de sugerencias? Parecen excelentes soluciones. Realmente aprecio que se haya tomado el tiempo de darme todas estas sugerencias bien pensadas. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Avísame si quieres seguir discutiendo alguna de estas ideas. Lo haré. Esto me ha dado mucho en qué pensar en términos de cómo podemos renovar el lugar de trabajo. Me entusiasma poder poner en marcha algunos de estos cambios. Lección 9. Pasión por los viajes de fin de semana. Hola, Anna. Esperaba que pudiéramos hablar sobre nuestra próxima escapada de fin de semana. Estoy muy emocionada de alejarme un rato. Excelente. Yo también lo esperaba con ansias. ¿Tienes algún plan específico en mente para nuestro pequeño viaje? Bueno, estaba pensando que podríamos mantenerlo bastante discreto y relajante. Quizás encuentres una cabaña acogedora junto al lago y simplemente relájate. Oh, eso suena absolutamente perfecto. Un pequeño retiro en la naturaleza es justo lo que necesitamos para recargar energías. Definitivamente. Estaba pensando en preparar un picnic para almorzar, hacer senderismo y tal vez incluso probar suerte pescando un poco. ¿Pescar? ¿Pescar? Ahora hablas mi idioma. Hace años que no voy a pescar. Eso sería muy divertido. Genial. Me alegro de que estés a bordo. Me aseguraré de llevar todo el equipo que necesitamos. Maravilloso. Y podemos terminar las noches junto a la chimenea con una buena copa de vino, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el plan. Pronto seremos solo nosotros. El aire libre y un escape muy necesario de la rutina diaria. Estoy tan emocionada que parece la escapada de fin de semana perfecta. Ya puedo sentir que el estrés se desvanece. Yo también será genial tener tiempo de calidad para nosotros sin distracciones. Acordado. Estoy seguro de que volveremos sintiéndonos renovados y listos para afrontar la semana laboral. Definitivamente. Este es exactamente el tipo de viaje que necesitaba. Me muero por salir un rato de la ciudad. Lo mismo aquí. Ya estoy contando los días hasta que podamos ponernos en marcha. Genial. Entonces es un plan. Va a ser un fin de semana increíble. Lo puedo sentir. Lección 10. La aventura al aire libre te espera. Buenos días, Anna. He estado pensando en nuestro próximo viaje de fin de semana y tengo algunas ideas interesantes que quiero compartir contigo. Oh, cuéntalo. Soy todo oídos. Esta escapada de fin de semana me hace sentir mareada de expectación. Bueno, estaba pensando que podríamos dejar la ciudad e ir a algún lugar con un poco más de naturaleza. ¿Cómo suena una acogedora cabaña junto a un lago? Oh, eso suena absolutamente de ensueño. Me encanta la idea de escapar del ajetreo y el bullicio y disfrutar de un retiro tranquilo. Exactamente. Y podemos empacar una cesta de picnic, hacer senderismo, tal vez incluso intentar pescar un poco. Pensé que estarías entusiasmado con eso. Y por supuesto, podemos terminar las tardes relajándonos junto a la chimenea con una buena copa de vino. El cielo. Este viaje se perfila para ser exactamente lo que recetó el médico. Ya puedo sentir que el estrés se desvanece. Yo también será genial pasar un buen rato junto sin distracciones ni obligaciones. Absolutamente. Va a ser la escapada de fin de semana perfecta. Ya estoy contando los días. Lo mismo aquí. Pronto seremos solo nosotros. El aire libre y un escape muy necesario de la rutina diaria. No puedo esperar. Parece que va a ser un viaje increíble. Digno de admirar, sin duda. Definitivamente. Tengo la sensación de que vamos a volver sintiéndonos renovados y recargados. Totalmente. Este es exactamente el tipo de aventura que tanto deseaba. Estoy tan emocionada, John. Genial. Me alegro de que estés tan entusiasmado como yo. Será un fin de semana inolvidable, lo sé. Lección 11. Negociar una división justa. Muy bien, Anna. Hablemos de este acuerdo de negocios. He estado revisando los números y tengo una propuesta para ti. Vale. Te escucho. ¿Qué tienes en mente, John? Bueno, esperaba que pudiéramos hacer una división de 60 a 40 a tu favor. ¿Qué opinas de eso? Hum, en realidad esperaba una división más de 50 a 50. Parece la forma más justa de hacerlo. Comprendo tu punto de vista, pero he hecho los cálculos y realmente creo que 60 a 40 es lo mejor. Hum, no estoy seguro de que esté totalmente convencido de eso. Esperábamos una división más equitativa de 50 a 50, sinceramente. Lo sé, lo sé, pero a mi modo de ver, mi contribución vale un poco más en esta empresa. 60 a 40 es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Hum, me decepciona un poco escuchar eso. Realmente esperábamos ese acuerdo 50 a 50. ¿Podemos al menos vernos a la mitad a las 55 a 45? Está bien, está bien. Haces un duro trato, Anna. Pero bueno, puedo vivir con una división de 55 a 45 si es lo que hace falta para cerrar este trato. Maravilloso. Me alegro de que hayamos podido encontrar un compromiso que funcione para ambos. Entonces, son 55 a 45. Suena bien, me alegra que hayamos podido llegar a un acuerdo con el que ambos estemos satisfechos. Yo también es importante que ambos estemos satisfechos con las condiciones, de lo contrario esta asociación no funcionará. Absolutamente. Esta división entre 55 y 45 es justa y creo que nos prepara para el éxito en el futuro. Definitivamente. Me entusiasma poner en marcha esta empresa. Gracias por ser tan razonable, Ion. Por supuesto. La comunicación y el compromiso son clave. Me alegra que hayamos podido encontrar ese punto óptimo. Absolutamente. Va a ser una gran asociación, lo sé. Me muero por empezar. Yo tampoco. Muy bien, hagamos esto. 55 a 45, lo es. Lección 12 En busca de tesoros únicos. Hola, Anna. Acabo de toparme con una increíble tienda de antigüedades y creo que te va a encantar. ¿En serio? ¿Qué clase de tesoros únicos encontraste, Ion? Todo tipo de chucherías antiguas, objetos de colección raros y curiosidades únicas. Tienes que venir a comprobarlo conmigo. eso suena a mi gusto. Eso suena Siempre estoy a la caza de esas joyas ocultas que nadie más tiene. Exactamente. Sabía que te gustaría. Hay una vieja caja de música que creo que te encantará. o una caja de música. Estoy intrigado. ¿Qué tipo de melodías toca? Tiene una melodía hermosa y melancólica que te transporta al pasado. No puedo dejar de escucharla. Oh, tengo que escuchar esto por mí mismo. ¿Cuándo podemos ir a ver esta pequeña tienda mágica? ¿Qué tal ahora mismo? Me muero por enseñarte todos los tesoros únicos que descubrí. Suena perfecto. Vamos a buscar un tesoro, Ion. Me muero por ver qué otras joyas descubrimos. Yo tampoco. Va a ser muy divertido. Tengo la sensación de que vamos a encontrar algo muy especial. Estoy seguro de ello. Con tu ojo para lo único y mi amor por lo raro e inusual, formamos el dúo perfecto para buscar tesoros. Absolutamente. Muy bien, vamos. La aventura te espera, amigo mío. Muéstrame el camino, Ion. Estoy justo detrás de ti, listo para descubrir tesoros únicos. Va a ser épico. Ya puedo decir que va a ser una aventura que nunca olvidaremos. Lección 13 Detectar a los VIP PSST Anna, ven a ver esto. Creo que acabo de ver a un VIP pasando por aquí. Oh, ¿en serio? ¿Quién es? Me encanta ver a un buen famoso. No estoy seguro, pero parecen muy importantes. Tienen ese aire de autoridad y confianza en ellos. Hmm, interesante. ¿Qué te hace pensar que son VIP? Tengo curiosidad por escuchar sus observaciones. Bueno, por un lado, están vestidos impecablemente con un traje a medida y están rodeados de un pequeño séquito. Ah, ya veo. La comitiva es un claro indicio de que probablemente sea alguien importante. Exactamente. Y por la forma en que caminan, con propósito y propósito, solo grita persona importante. Ja, 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 tienes razón, yon. El lenguaje corporal y todo el aura que los rodea son muy VIP. Sí, me pregunto quiénes podrían ser. Algún tipo de ejecutivo o político de alto poder, tal vez. Oh, la trama se complica. Veamos si podemos averiguar su identidad sin ser demasiado obvios al respecto. Buena idea, tengo curiosidad por ver si podemos descifrar este pequeño misterio. Muy bien, pongámonos la gorra de detective y veamos qué podemos descubrir sobre este esquivo VIP. Estoy listo. Es como un juego real de localización de famosos. Me encanta. yo también. Vale, echemosles un ojo y veamos si podemos encontrar más pistas. Ya lo tienes. Va a ser muy divertido. Ya lo puedo decir. Definitivamente. Tengo la sensación de que nos espera una aventura emocionante. acordado. Muy bien, hagamos esto. Hora de cazar VIP. Lección 14. Consejos para el seguimiento del tiempo. Hola Anna, ¿has oído hablar de alguna buena herramienta de seguimiento del tiempo? Intento ser más eficiente con mi jornada laboral. Oh, es una gran idea, John. Sí, existen algunas aplicaciones de seguimiento del tiempo realmente útiles. ¿Has probado Taggle o Rescue Time? No, no he oído hablar de ellos. ¿Qué hacen exactamente? Bueno, Taggle es una aplicación de seguimiento del tiempo sencilla e intuitiva. Puedes registrar fácilmente tus tareas y proyectos e incluso tiene funciones de generación de informes para mostrarte a qué dedicas tu tiempo. Oh, eso suena muy práctico. ¿Y qué hay de Rescue Time? ¿Y cómo funciona ese? Rescue Time es genial porque se ejecuta en segundo plano y rastrea automáticamente el uso del ordenador y del móvil. Puede proporcionarle análisis detallados datos de su productividad. Vaya, eso es impresionante. Me encanta la idea de tener ese tipo de datos para analizar mis hábitos de trabajo. Exactamente. Puede ser muy revelador ver en qué dedicas tu tiempo y en qué podrías mejorar. ¿Seguro? Definitivamente voy a ver Togle y Rescue Time. ¿Algún otro consejo para controlar el tiempo que puedas compartir? Hmm, déjame pensar. Oh, una cosa que me ha sido útil es establecer límites de tiempo para las tareas. De esa manera, te mantienes concentrado y en el buen camino. Oh, buena decisión. Tiendo a dejarme llevar por las cosas y a perder la noción del tiempo. Los límites de tiempo realmente ayudarían con eso. Totalmente. Y no olvides tomar descansos regulares también. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre la productividad y la prevención del agotamiento. Excelente punto. También me aseguraré de tener algo de tiempo para los descansos. Todo esto es muy útil, Anna. Muchísimas gracias. Por supuesto, feliz de compartir. Avísame si tienes alguna otra pregunta a medida que comiences a experimentar con estas herramientas de seguimiento del tiempo. Lo haré. Me entusiasma ser más organizado y eficiente. Esto va a marcar una gran diferencia. Estoy seguro de que lo hará. Buena suerte, John. Hazme saber cómo va. Lo haré. Muy bien. Es hora de poner a punto mi juego de gestión del tiempo. Lección 15. Planeando un viaje a Nueva York. Hola, Anna. Estoy pensando en hacer un viaje a la ciudad de Nueva York. ¿Quieres unirte? Oh, eso suena increíble. Me encantaría. ¿Cuándo pensabas ir? Esperaba salir el mes que viene si es posible. ¿Funciona eso con tu agenda? Déjame revisar mi calendario. Sí, el mes que viene debería ser perfecto. Entonces, no tengo ningún compromiso importante. Dulce. Vale, tendremos que averiguar los vuelos y el alojamiento. ¿Alguna preferencia sobre cuándo debemos volar? Bueno, yo diría que cuanto antes mejor para maximizar nuestro tiempo allí. ¿Quizás podríamos buscar vuelos para el primer fin de semana del mes? Buena decisión. Empezaré a buscar billetes de avión para ese periodo. ¿Y en cuanto a los hoteles, algún barrio que tuvieras en mente? Oh, siempre he querido quedarme en Brooklyn. Un lugar cerca de la costa sería increíble. Brooklyn, ¿no? Parece un plan. Veré qué puedo encontrar para hoteles boutique o airbags geniales en esa zona. Impresionante, esto me emociona mucho. me muero por explorar la ciudad contigo. Yo tampoco. Creo que deberíamos hacer una lista de todos los lugares y restaurantes imperdibles a los que queremos ir. Definitivamente. Puedo empezar a investigar un poco sobre las principales atracciones, joyas ocultas y lugares para los amantes de la comida. Perfecta. Repartiremos la planificación para que no quede todo en manos de uno de nosotros. Va a ser épico. Seguro. Ya estoy soñando despierto con la comida, la cultura y la energía de Nueva York. Va a ser el viaje de mi vida. Totalmente. Muy bien, manos a la obra para reservar esto. Os mantendré informados sobre las opciones de vuelo y hotel. Suena bien. Estoy muy emocionada. Va a ser increíble, John. No puedo esperar. Lo mismo aquí. Bien, es hora de empezar a hacer realidad este sueño de Nueva York. Lección 16. Discutir las órdenes de registro. Hola Anna, ¿sabías que la policía necesita un permiso especial llamado orden de registro para registrar tu casa? ¿De verdad? No me había dado cuenta de eso. ¿Qué es exactamente una orden de registro y por qué es necesaria? Una orden de registro es un documento legal emitido por un juez que autoriza a las fuerzas del orden a realizar una búsqueda en un lugar específico. Ah, ya veo. ¿Así que es para proteger a las personas de que registren sus casas o propiedades sin una buena razón? Exactamente. La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos otorga a las personas el derecho a no ser objeto de registros e incautaciones irrazonables. Eso tiene sentido. Por lo tanto, una orden de registro es la forma en que la policía puede llevar a cabo legalmente un registro si tiene una causa probable. Precisamente. Tienen que demostrar al juez que hay pruebas suficientes para creer que se ha cometido un delito y que se pueden encontrar pruebas Vaya, no sabía que había tantas protecciones legales en torno a los registros policiales. Es muy bueno saberlo. Seguro. El requisito de una orden de registro es una salvaguardia importante contra el abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. Absolutamente. Garantiza el respeto de la privacidad y los derechos de propiedad de las personas al tiempo que permite a la policía investigar los delitos. Sí, logra un equilibrio cuidadoso. El sistema puede tener sus defectos, pero la regla de la orden de registro es una parte vital de nuestras libertades civiles. Estoy de acuerdo. Es reconfortante saber que nuestros derechos constitucionales incluyen ese tipo de protección contra los registros arbitrarios. Definitivamente. Es un buen ejemplo de cómo la ley trata de encontrar un punto medio razonable entre la seguridad pública y las libertades individuales. Cosas fascinantes. Me alegra que hayamos discutido el propósito y la importancia de las órdenes de registro. Realmente perspicaz. Yo también. Siempre es bueno aprender más sobre nuestro sistema legal y el razonamiento detrás de procedimientos clave como este. Totalmente. Gracias por tomarte el tiempo de explicarlo todo con tanta claridad, John. Ahora me siento mucho más informado. ¡Feliz de hacerlo! Discusiones como esta son una excelente manera para que ambos fortalezcamos nuestra comprensión. Lección 17. Discutir un suceso revelador. Hola, Anna. ¿Viste el evento en el que estuvimos los dos antes? Pensé que era bastante informativo. Gracias. Absolutamente. Hasta ahora he disfrutado mucho del evento. ¿Qué es lo que te pareció más revelador al respecto? Bueno, la mesa redonda sobre tecnologías emergentes me pareció particularmente fascinante. Oh, sí, esa parte fue muy interesante. Los expertos tenían grandes ideas para compartir. Definitivamente. Me encantó cómo pudieron desglosar algunos temas complejos de una manera accesible. Yo también realmente me abrió los ojos a algunas de las interesantes posibilidades, así como a los posibles desafíos. Seguro. Hicieron un gran trabajo destacando tanto los beneficios como las consideraciones éticas. Absolutamente. Es importante analizar la nueva tecnología desde todos los ángulos, no solo desde las ventajas. Exactamente. Me alegro de que también hayan abordado algunas de las complicadas implicaciones sociales. Acordado. Eso es lo que lo convirtió en un evento tan enriquecedor, el enfoque equilibrado y reflexivo. Totalmente. También disfruté de las sesiones de networking. Conocí a mucha gente interesante. Lo mismo aquí. Siempre es bueno conectarse con otras personas que comparten intereses y pasiones similares. Definitivamente. Conversaciones como esa pueden conducir a todo tipo de colaboraciones gratificantes. Absolutamente. Ya tengo ganas de ver qué sale de este evento en el futuro. Yo también los organizadores realmente crearon un programa atractivo e impactante. Seguro que lo hicieron. Me alegro de que ambos hayamos sacado tanto provecho de asistir. No podría estar más de acuerdo. Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de ser parte de esto. Me alegro de que hayamos podido discutir nuestras principales conclusiones del evento. Lección 18. Ofrecer asistencia. Dime, Anna. Parecías un poco estresada antes. Va todo bien. Oh, hola, John. Para ser honesto, me he sentido un poco abrumado con este proyecto. Ya veo. Bueno, si necesita más ayuda, no dude en preguntar. Estaré encantado de echarte una mano. Es muy amable de tu parte. Definitivamente me vendría bien un poco de ayuda para intercambiar ideas. No hay problema en absoluto. ¿Por qué no tomamos un café y planificamos juntos los próximos pasos? Eso suena perfecto. Agradecería mucho la oportunidad de compartir ideas contigo. Genial. Sé que este puede ser un proyecto desafiante, pero estoy seguro de que podemos abordarlo. Yo también me alegro de que nos apoyemos el uno en el otro y trabajemos en esto de forma colaborativa. Absolutamente. Dos cabezas son mejores que una. Como dicen. Definitivamente. Me siento mucho mejor al saber que no tengo que hacerlo solo en esto. Bueno, ya sabes que siempre estoy aquí si necesitas un par de ojos extra o una caja de resonancia. Significa mucho, John. Realmente disfruto trabajar contigo en este tipo de cosas. No, ya sabes. Del mismo modo. Formamos un gran equipo cuando nos unimos. Claro que sí. Siento que nos equilibramos muy bien. Acordado. Ahora, vamos a sumergirnos y ver cómo podemos hacer que este proyecto sea un éxito, ¿de acuerdo? Sí, hagámoslo. Estoy listo para abordar esto con su apoyo. ¡Excelente! Estoy seguro de que disfrutaremos del proceso y ofreceremos algo fantástico. Lección 19. Comunicarse abiertamente. Buenos días, Anna. ¿Puedo hablar contigo sobre algo? Por supuesto, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, me he dado cuenta de que últimamente hemos tenido algunos pequeños problemas en nuestro flujo de trabajo. También me he dado cuenta de eso. Creo que la comunicación abierta es clave para resolver cualquier problema. Totalmente de acuerdo. Quería mencionarlo para que podamos abordarlo de manera proactiva. Agradezco que hayas planteado esto. Demuestra que estás empeñado en fortalecer nuestra asociación. Definitivamente. Valoro nuestra colaboración y quiero asegurarme de que estamos en sintonía. Yo también. ¿Por qué no compartes tu opinión sobre dónde crees que podemos mejorar? Bueno, me he dado cuenta de algunos casos en los que las instrucciones se confundían o no se cumplían los plazos. Hmm, sí. Puedo ver cómo eso podría crear cierta fricción. ¿Qué crees que podemos hacer? Es una idea genial. Los controles periódicos y las responsabilidades claramente definidas podrían ayudar. Exactamente. Estaré encantado de hacerte una propuesta si quieres. Hágalo, por favor. Creo que eso contribuirá en gran medida a facilitar nuestro flujo de trabajo. Impresionante. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que funcione para los dos. Estoy de acuerdo. Me alegra que abordemos esto ahora antes de que se convierta en un problema mayor. Al igual que yo, la comunicación abierta y honesta es la base de una asociación exitosa. No podría estar más de acuerdo, John. Agradezco que hayas tomado la iniciativa al respecto. Por supuesto. Estoy aquí para apoyarlo y asegurarme de que ambos estamos preparados para el éxito. Lección 20. Recordando recuerdos. Hola, Anna. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona nuestra memoria? Es un tema fascinante, John. Siempre tengo curiosidad por saber más sobre la memoria y la cognición. Lo mismo aquí. Los psicólogos cognitivos han investigado mucho sobre cómo recordamos las cosas. Absolutamente. Por lo que tengo entendido, la memoria es un proceso complejo que involucra diferentes sistemas. Exactamente. Hay memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y todo lo demás. Emachem y la forma en que codificamos, almacenamos y recuperamos la información es bastante fascinante. Definitivamente. Leí que la forma en que organizamos los recuerdos puede afectar la forma en que los recordamos. Interesante. Entonces, ¿cosas como las asociaciones, los patrones y el contexto juegan un papel importante? Sí. Nuestros cerebros parecen prosperar al establecer conexiones y construir marcos mentales. Eso tiene mucho sentido. No es de extrañar que los dispositivos mnemotécnicos y los palacios de memoria sean tan eficaces. Absolutamente. La mente es como una computadora poderosa, pero aún estamos intentando entenderla por completo. Absolutamente. Aún queda mucho por descubrir sobre las complejidades de la memoria humana. Definitivamente. Es un área de estudio que mantiene ocupados y curiosos a los psicólogos cognitivos. Estoy de acuerdo. Me parece increíble cómo nuestro cerebro puede almacenar y recuperar cantidades tan grandes de información. Yo también realmente habla de las increíbles capacidades de la mente humana. Definitivamente. Siempre estoy ansioso por aprender más sobre la ciencia detrás de la memoria y la cognición. Lo mismo aquí. Es un campo fascinante con muchas implicaciones en la forma en que aprendemos y crecemos. Acordado. Me alegro de que hayamos podido discutir este interesante tema. Siempre hay más por explorar. Absolutamente. Estoy seguro de que tendremos muchas más conversaciones interesantes sobre la mente y la memoria. No. No. Gracias.